¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! 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 Nunca se vio una parranda mejor que la nuestra, de Telo a Telo, nunca se vio una parranda mejor que la nuestra, de Telo a Telo. Esta es la primera vez, de forma explícita, abrimos las puertas del grupo a lo que viene siendo el trabajo que desarrollamos los martes y los jueves, normalmente aquí, durante 42 años. Vamos a hacer un ensayo exprofeso para, sobre todo, satisfacer la curiosidad y lo que ustedes demandaban en su petición al haber conformado el seguidor Facebook a partir del 3.000. La primera vez que sí abrimos nosotros la puerta a lo que pasa después de las actuaciones fue en la grabación del disco La Trastienda y eso fue una pequeña ventanita de la otra parte de locuciones que hay mucha vida detrás de eso. La primera vez que se ha ocurrido a nuestra fama y el cumulado, sé que es la puja y la, de la calza. Pero quien tengo a mi lado no alcanza igual a mi hijo. Cada vez más los temas de nuestro repertorio, y sobre todo de los más queridos, vienen muy bien motivados porque seguro que en un viaje del grupo nos hemos propuesto obsequiar, nosotros que somos bastante osados, obsequiar al sitio donde vamos con un tema popular o tradicional de celular. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡No!